Y como ya de costumbre, por acá saludándolos ya en la calle Bueno, no en la calle, saliendo de casa mejor dicho Miren, tengo que ir a buscar porque hoy es mi último día de buscar mi orden en CVS Así que tengo que aprovechar a buscarlo, así que vamos para allá Pero el día de hoy va a ser un vlog que nos vamos a enfocar primero en pintar el cuarto A ver cómo se ve ese color, viéndolo en el catálogo o en el papelito que nos trajimos La verdad me gustó bastante el color, siento que lo amo Al principio yo estaba como que debatiendo de que, ay, será que me voy a arrepentir, será que no Pero creo que sí, me gusta, creo que sí estoy 100% segura que ese es el color que le vamos a poner Obviamente, como les digo, tengo que ponerlo en la pared, viéndolo ahí se ve bien Así que pues, vamos para CVS Por cierto, hoy siento que me amaneció bonita la melena Muy pocas veces me despierto y digo, wow, no me amaneció como una loca Me amaneció bastante, bastante bien el cabello el día de hoy Otra cosa que les quería comentar, ayer yo ya estuve enviando las... Ya va mi papá Ya va chicos, me entretuve porque hoy le llega la cunita que le regalé a mi sobrina Entonces necesitaban el código porque ahorita Amazon ya depende de cositas, te pide código Pero, ¿qué les decía? Ah, les estaba comentando que ayer estuve mandando las invitaciones Mi familia no vive aquí, yo no tengo familia como tal aquí Todas están en diferentes lugares, Texas, Nueva York, Boston, California Mis primos pues obviamente no van a venir Y normalmente un baby shower no es tanto como una boda Creo que les había comentado, ¿me entiendes? Pero las personas siempre te mandan como regalitos para tu bebé Entonces, nada, todos mis primos Literalmente, no todos mis primos, pero la mayoría de mis primos Ya me mandaron el regalo chicos Porque la lista que yo estoy utilizando es súper chévere Te dice quién te regaló las cosas, quién te compraron Y también a la misma vez te lo elimina de ahí O sea, si alguien te lo compró, te lo quita de ahí para que no te lo vuelvan a comprar Y también, lo bueno de esa página es que tú pones un producto Y te salen varias páginas Que si Target, que si Walmart, que si Amazon Y te sale que lo puedes comprar en todos esos lugares que tú quieras Hasta te muestro el precio que sea más barato y así Entonces, es buenísimo Pero sí, mi prima Audrey, que vive en California Y su esposo, ya me mandaron el regalo Mi prima Kendra y su esposo Ryan también me mandaron su regalo Mi prima Vivian, hermana de mi prima Kendra, también mandó regalo Y el hermano, él sí vive aquí Él dijo que él sí iba a ir, pero dijo que iba a comprar el regalo de una vez No hace que después se lo olvide y no lo compre Entonces, también dice que lo compró Entonces, él sí me lo va a llevar al baby shower Pero mis primos, mis primas que no vienen Obviamente, me lo mandaron a la casa Agradecida con mis primas Porque pues, las cosas que puse obviamente son cositas que voy a necesitar Para el bebé Y nada, feliz y súper contenta y agradecida Pero luego ya cuando tengamos ya todos los regalos Ya pasa el baby shower Hay como tales que les muestro lo que nos regalaron Súper feliz Y mis papás Que por cierto, ya me mandaron Ya me mandaron el dinero Porque ellos no saben como que utilizar eso Y normalmente cuando compro algo en Amazon Yo soy la que se lo pido Mis papás me van a regalar el car seat Yo soy una persona que me gusta lo versátil Lo que yo le pueda sacar jugo Y antes, anteriormente me encantaban las cosas de marca Las cosas caras Hoy en día yo como que ya he cambiado bastante como esa mentalidad De ay, yo quiero lo más caro Y todo el mundo pues ahorita se vuelve loca con un coche en una O se vuelve loca con un Duna Marcas así súper caras Y honestamente yo personalmente no siento que para mí yo gastaría ese dinero Si me lo regalan, bien Pero también siempre me pongo a pensar en las personas Como que tampoco quiero hacer a la gente gastar tanta cantidad de dinero En esas cosas que son cosas que los bebés crecen tan rápido Y lo pierden de una vez Creo que ayer se los comentaba Entonces yo no me muero por un coche en una No me muero por nada de cosas así, ¿me entiendes? Pero mis papás me van a regalar el car seat Que el car seat pues no es tan caro como comprar todo el set O comprar solamente el cochecito Entonces ellos me van a regalar el car seat Y también otra cosa Esos car seats son un car seat que tú luego lo pierdes Lo utilizas cuando están chiquitos Y ya luego se los tienes que cambiar Entonces por eso yo siempre me pongo a pensar Igual que el coche, llegan a cierta edad Ya se los tienes que cambiar Entonces imagínate de gastar mil dólares Mil y pico de dólares Con eso pues uno, siento yo que puedo comprar otras cositas Que también son prioridades para el bebé Pero bueno, ese es mi pensar Obviamente si tú quieres, tú puedes, te gusta Eres fan y es lo que tú deseas Obviamente, perfecto Pero yo hablo pues de mi parte Pero nada, lo que voy es que Yo siempre dije que yo no, personalmente Yo no iba a comprar nada así de esas marcas Pero si me lo regalan, lo acepto Mi papá me van a regalar eso Que ya lo voy a comprar Y ellas me van a regalar el coche Pero voy a estar trabajando con una compañía Entonces pues ya no necesito el coche Pero esta compañía, el cochecito Utiliza unos tipos de car seat Que es el Nuna Que es otra marca ahí Entonces por eso Y también me van a regalar el reclinable también Y bueno, yo ya tengo uno Que es el que ustedes vieron Que Peter me armó Ese creo que lo voy a dejar ahí Lindo así de decoración Y el otro lo voy a poner en mi cuarto Para cuando esté dando teta y eso Voy a pensarlo bien Pero la cosa es que Lo otro lo puedo comprar en lo que yo quiera Entonces vamos a ver Si me he decidido por eso O que me he decidido Si me he decidido por el diaper bag Porque el diaper bag es de Lululemon Y está cariñoso Pero está chévere Pero nada Ahí está Ustedes saben que me pongo a hablar tempranito Pero voy a ir a hacer esta diligencia Esta cosita Lo llevamos a casa Hoy vamos a pintar ahí Y me quiero enfocar en Tratar de Depurar Sacar cositas Y tener ese cuarto limpio Y que sea enfocado Solamente para cositas del bebé Y aparte Hoy me llega el vestidor Entonces Imagínense ustedes Tengo que empezar a sacar cosas Lámparas Mover los cuadros Todo Así que el día de hoy También nos vamos a enfocar En organizar el cuarto del bebé Cambios de planes chicos Estamos en Target Desde ayer Quería venir a Target Para ver cositas de bebé Que por lo menos no tengo en mi lista Quiero ver el material Y todo eso de las cositas Así que vamos a ver Dónde están las cositas de bebé Es que emoción Miren este es uno de los que yo tengo Se supone que está en un fler Pero tengo que revisar Tengo que ver en el app Yo lo iba a pedir en línea Pero no me iba a dar tiempo ¿Saben? De esperar dos horas Y no sé qué Pero creo que es este Déjenme ver bien Miren qué lindo Ya saben ustedes Estas son mis tonalidades Sí, miren Aquí dice 14 Les voy a preguntar a ver Pero en mi app Tengo como unos cupones Y me salen 10 dólares Por los tres Y me encantó El material Buenísimo Está bello Y estoy viendo este Que está lindísimo también Súper lindo Pero no tiene precio Y es de tres meses Me tengo que poner a comprar Cosas newborn Pero para cosas newborn Los quiero así como Baratongos Porque es que no sé Porque todo el mundo Me está diciendo Que no compre cosas newborn Que compre dos o tres cositas Porque primero lo pierden O a veces no le queda Entonces este me encanta También tiene un poquitico Azulito Voy a preguntar a ver Porque no tiene precio Pero hay un montón De cositas aquí Y estoy buscando Unos chorecitos No son chore Son unos pantaloncitos Miren Ya cuando crezca Le voy a poner cositas así Miren qué lindo Ok, dejen ver Dónde están esos pantaloncitos Que ando buscando Miren, aquí están Todos los car seats Pero bueno Ya saben que mis papás Me van a regalar el de Nuna Pero este es el otro Que quiero Creo que es este Sí Este es el otro Que yo quiero Porque claro Tenemos que tener dos Pero este es el otro Que yo quiero Porque como pueden ver Es un 360 O sea, se mueve Entonces es más fácil Para sacar al bebé Con solamente moverlo así Y sacar al bebé Ven Pero sí Este es el otro Que yo quiero Y lo tengo en mi lista Ojalá alguien lo regale Porque O sea, es más barato Que un Nuna Pero también está caro Creo que es este O es este Bueno, uno de los dos Pero sé que es Even Flow Y es 360 Ah, miren Aquí estaba El resto de las cositas Está en 11 dólares Y estaba buscando Estos pantaloncitos así Pero Déjenme ver Dejen pensar A ver Cómo Cómo me gustaría Combinarlo Pero son estos Y están en 8 dólares Y están en oferta También Estoy ahorita en Marshalls Chicos Justamente ayer vino La mamá de mi cuñada Y le compré Unas cositas espectaculares A la niña Por el tanto que Ando por estos lares Y el Target Que es Donde estaba Estaba aquí al lado Pues quiero ver Cositas Debe a ver Que tienen Este es un Marshalls Y tienen Home goods Al lado Chicos Aquí sí No hay nada Nada lindo Para el bebé O sea Si hay cositas lindas Pero No de mi estilo A eso me refiero Pero nada Quise venir a ver A ver Que era lo que tenían Miren donde ando Chicos Son la una Y yo debería estar En la casa Haciendo cosas Ando en Los viejos tiempos Este es como Un downtown De asiáticos Está allá El supermercado asiático Que este es el que Yo voy a venir Porque es lo más Cerquita de la casa Y acá Este era mi Favorito Mi lugar favorito De todo Todo el tiempo Así que Vine a comer Aprovechando que estaba Diez minutos Dije voy a aprovechar Y ya me voy para casa Boba Ok Ahora por allá Hay un bobo Así que No me muero por él Miren esta delicia Chicos Dios Mío A mí no me gusta La cebolla Pero siempre La pido con cebolla Porque siento que Cuando no lo tiene No tiene el sabor Que me gusta Y me pedí El grandote Porque como allá En cerca de la casa No hay fa Pues tengo que aprovechar Mil horas más tarde Señores Y yo Gracienta Porque el calor Está horrible Me llegó El vestidor Chicos Y me lo dejaron En la entrada De la casa En la entrada De la casa Imagínense ustedes O sea Ahora tengo que esperar Por Peter A que me lo traiga Y está ahí en el sol Y Qué rabia me da Obviamente no tiene nada Que ver con la compañía Pues es el delivery Que lo dejó Literalmente Allá Pero bueno Acabo de llegar aquí A la casa Señores Me voy a poner a pintar Pero es tarde Son las 4 de la tarde Señores Se me fue todo el día Y ya mañana Nos enfocamos Sí como le digo Limpiar Aunque aquí no hay nada Que limpiar Es el closet Que tengo Muchas 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 cosas Que tenemos que Pues depurar Limpiar Bueno Hacer un montón De cosas Pero déjenme mostrarles Ah bueno Lo que agarré Que no Ya se los había mostrado Pero déjenme mostrárselo otra vez Y ya nos podemos A pintar Bueno no Voy a hacer un video Necesito hacer Entregar un trabajo rapidito Y nos podemos A pintar El calor No se aguanta Ni siquiera Dentro de la casa Ya le bajé el aire Porque Que calor Señores Pero bueno Busqué mi orden De CVS Y lo tenía que buscar Porque si no me iban a cancelar La orden Y lo tenía que buscar Porque si no me iban a cancelar La orden Y Agarré Mi bio Oyo Que es lo que yo utilizo Para prevenir estrías Que yo ya se los he mostrado Esta vez agarré el grande Al principio agarré el chiquito Porque Quería probarlo A ver si me iba bien Y eso y lo otro Y me fue excelente Así que Me encantó Y agarré el grande Esta vez Nuevamente Con los descuentos De mis papás Lo que estuve agarrando Y me salió En 9 dólares 9 dólares De 36 Y algo Así que Buenísimo Y bueno En Target Agarré Ya se los había mostrado Pero déjenme mostrárselos De nuevo Miren que linda Cochita Ay 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 Miren 8 8 se va a confundir Tanto cuando yo le hable A mi niño Y cuando le hable a él Porque él también es mi bebé Él es el amor de mi vida también Y yo le hable Sí ¿Verdad? Mi papalito I love you papi Te amo Él se va a confundir demasiado Ayer le estaba hablando al bebé Y le decía Hola papi No sé qué No sé qué Yo empezaba a mover la cabeza Aquí Para allá Para todos lados Empezaba a mover la cabeza Porque él pensaba Que yo le estaba hablando a él Es demasiado chistoso Pero bueno Estoy agarrando estos pantaloncitos Quiero agarrar más Porque Lo que más quiero hacer Especialmente cuando están chiquitos Primero Ponerles Onesies También cargarlo como en pijamitas También Porque los bebés Honestamente Imagínense Especialmente si uno tiene que hacer cuarentena Puro en casa Entonces Esa es mi idea Entonces quiero encontrar más pantaloncitos Estos Pero con mis tonalidades No he visto más Pero si veo Voy a comprar Y de paso está en 8 dólares Y los estoy comprando En talla de 3 meses Cuando sienta que tenga Como más o menos lo suficiente Obviamente No es que he comprado mucho Pero Cuando tenga lo suficiente Entonces empiezo de 3 a 6 Como para tener Ahí más o menos ¿Saben? Y bueno No demasiado lindo Voy a poner la bolsa de Ross Que está más grande O bueno Lo dejo en esta bolsa Porque no me va a caber Y agarré esto Miren que cosita Más bella Y me encanta Porque este viene Con el de la patita Creo que el de Ross El de Carter Que les mostré ayer No viene con lo de la patita Yo quería este de las patitas Porque bueno Ya ven que cuando están chiquiticos Y no sé qué Pues necesitan Como cubrirlos un poquito más Y este es de Double Zipper Que me gusta bastante Está buenísimo Y todos tienen Zipper Que el de Carter Uno tiene Zipper Y el otro no Entonces es bueno Siempre tener con Zipper Entonces nada Estos son mini prexels El de acá es de raya Y este es Unicolor Pero bueno Eso fue lo que agarré Y me hago el video Que les digo que voy a hacer Y ya Nos ponemos a pintar la pared Quiero pintarlo hoy Lo malo es que ya se va a hacer tarde Y no voy a poder verlo bien En la luz del sol Pero no importa No pasa nada Estamos en el siguiente día chicos Y vamos a seguir hoy Lo que les grabé ayer Porque ayer se me hizo tan tarde Que ya no pude hacer Absolutamente Pues nada Y miren como tengo yo esto lleno Y me llegó la cuna también chicos Este es el vestidor La cajonera Y viene de Simple Nursery Quiero mostrárselos Para que vean como se ve Y bueno Ahí está mi car seat Es el car seat Que me regaló mi papá Estoy sacando todas las cosas De las cajas Para no tener cajas Y tengo que buscar un espacio Para poder poner las cosas También me llegó ese regalito Uno de los regalos de Llame mi suegro Pero no quiero Se los estoy mostrando ahorita Pero luego les voy a estar Haciendo un video Ya cuando Que haya pasado el baby shower Y tenga todos los regalos De cada persona Pero hay personas Que están mandando Ya para mi casa Especialmente mis primos Creo que ya les he comentado Que pues como no vienen Pues ya la están mandando A lo que vamos el día de hoy Que es a pintar Y ahora pues estoy pensando Chicos Que hacer Porque Yo había comprado pues Esta mesita Como para tenerlo aquí Que no fuera tan grande Ni nada por el estilo Que sea compacto Para poder Según yo También dejarlo aquí Pero yo creo que Eso no va a poder ser A menos que hubiese sido Cuadradito chiquitico A lo mejor Tendría que ponerme a buscar algo Yo había encontrado uno Que era más chiquitico Más cuadradito Pero yo decía Ay tan chiquitico Pero bueno Tengo que ponerme a buscar Porque si me gustaría De repente Cuando tenga el bebé Durmiendo aquí O algo así Yo ponerme a editar Sabes Y estar aquí Aunque obviamente Me puedo poner a editar Cualquier lado Como sea Cuando sea Pero si me gusta Siempre como que Tener la oficina Porque como que me enfoco más De que tengo que hacer mi trabajo Pero bueno Nada Vamos a mover esto Vamos a pintar Ahora sí Porque quiero ver Si el color me gusta Y si el color me gusta Para que Pintero vaya Lo compre Y de una vez también compré Los moldings Porque ya nos he extrañado Las cosas como para Tener más o menos El cuarto listo Estoy así en pijama Y me voy a quedar así Porque así puedo dañar Esta ropa Que ya está lista Ya está bien dañada Desde la casa de Orlando Tiene la pintura La morada de la puerta Así que bueno Vamos a darle Voy a mover esta mesa Para allá Pero no Saben que déjenme sacar Primero las lámparas Y los cuadros Pero necesito mover Esta mesa para allá Y mover La sillita esta Que es la que va a ir aquí Que por cierto También ya me va a llegar Mi mecedora Mi silla mecedora Mi silla mecedora La oder la llaya La mother La marea 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 Ahí está, ahí está la pared, chicos No lo pueden apreciar bien aquí en cámara Cuando le tomo foto y todo se ve como si fuera gris O sea, gris con un tilín de verde Pero en persona está muy lindo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, la verdad Está a lo mejor un poquitico más oscuro De cómo se ve, ¿verdad? Aquí, pero no, en realidad es el color I like, chicos, me gusta Pero hay que dejarlo secar, como me dice Peter Hay que dejarlo secar aunque sea por un día Mi mamá también me dijo lo mismo Para ver en realidad el color que es Pero no se dejen llevar, les digo, por la cámara Porque no se ve como se ve en la cámara O como yo lo estoy viendo en la cámara Me gusta I like it Ese va a ser el color, chicos Y miren todo lo que hizo la muestrica Pintó toda esa pared, imagínense ustedes Entonces vamos a comprar probablemente un cuartico Y terminar de pintar el resto de las paredes Voy a esperar a que se seque Pero viéndolo así como está ahorita Es que si lo vieran en persona Fuera totalmente diferente Love it Así que bueno, ahí está Vamos a dejarlo así Voy a empujar la mesa de nuevo para acá Y ya pues a dejar a que se seque Miren, se los muestro mejor así Porque se ve un poquito mejor Por alguna razón, acuérdense que Este cuarto da mucha, mucha, mucha contraluz Entonces hace que las cosas se vean un poquito más oscuras Pero hace como se ve el color Para que lo vean bien Aunque aquí se ve un tilín un poquitico más claro En la pantallita Pero en realidad este es el color Y la verdad, I like it Me gusta Me gusta este color para mi niño Miren, me traje este carrito Que menos mal Yo tenía pensado tirarlo Y jamás lo tiré Esta cosa es la cosa más útil que uno puede tener Especialmente cuando tú tienes bebés Porque lo puedes organizar todo bien lindo Pañales, tus wipes Ropita para el bebé Y así especialmente Si lo quiero llevar para mi cuarto Así que menos mal Jamás lo tiré Y bueno, quiero limpiarlo Y bueno, quiero mostrarles también por acá mi closet O bueno, este closet aquí Lo que tengo No es que esté O sea, no es que esté mal ni nada ¿Verdad? Pero tengo cosas que Tengo que quitar de aquí, señores Entonces mi idea es Lo que voy a hacer es Cosas que tengo que meter en el ático Que se me olvidó meter No sé si necesite una caja transparente Otra cajita transparente Y meter cositas que tengo ahí Como esas luces y todo eso Bueno, esos no Porque esos son electrónicos Y meterlo allá Con ese calor, no Pero sí quiero Les digo Sacarlos de arriba Por lo menos las cositas arriba Esto está guindado ahí Porque así va Y bueno, ya saben Esto es lo que me mandaron Que lo guindé ahí Porque ahí es donde debería ir Pero sí Organizo esto un poquito ¿Verdad? Pero abrir como ese espacio Poner cositas ¿Saben? Porque tengo demasiadas cosas Aquí Aunque son cosas grandes Pero puedo poner por lo menos La ropita que vaya comprando Y todo eso Meterlo en el closet Hasta que empiece pues Lavarlos Estuve cambiando chicos Para estar más presentable Ya saben Cargaba la pijama y la ropa esa Porque como iba a pintar Para pues no manchar mi ropa Pero voy a limpiar esto chicos No tengo papel absorbente Así que toca con este trapito No está casi sucio Ni nada Yo lo tenía solamente Para acumular maquillaje Honestamente Tiene un poquito Nada más Pero bueno Vamos a limpiarlo Y por cierto El color Se está viendo Espectacular Literalmente Cuando lo coloqué Se veía un poquito más oscuro Y yo le estaba diciendo A mi mamá Y también le dije a Peter Entonces mi mamá Bueno ya les dije Ah mi mamá de Peter No, tienes que esperar Que se seque Para ver como es Como tal Y literalmente Es como yo lo quería Es como el papel De verdad Es como el papel Miren que lindo Y miren que lindo se ve La pared es así Y esa pared verdecita Se ve lindo Bueno ya organicé aquí Esto un poquito Como les dije Esto los voy a dejar aquí No No los voy a mover Saqué ya todas las cositas Que tenía ahí Especialmente las cosas electrónicas Lo puse en el leaning closet Metí el car seat Puse las cositas La ropita Las cositas que he comprado Ahí encima Si tengo más Pues lo meto acá Esto del maquillaje Pues se tiene que quedar Así que Se va a quedar Por los momentos así Las luces Yo no sé Que voy a hacer Con todas esas luces Yo Es más Tiré un montón de luces Porque tenía más Pero dije Bueno voy a dejar un set Porque uno nunca sabe Entonces bueno Lo tengo ahí Arriba puse El baby brisa Que me estuvieron enviando Por cierto Tengo que hacer el video Y tengo el otro baby brisa Que es uno de los regalos Que me dio Ya mi suegro Y bueno Así Por los momentos Nada mal ¿Verdad? Y bueno Despejé aquí ya Un poquitico Así que déjenme Tratar de cerrar esto Porque ahora Con esta caja aquí No me cierra ya abajo Y el carrito ya Lo limpie Y bueno Vamos a dejarlo aquí Por los momentos Nuevamente Ven como se ve De feo así Y en realidad No se ve así Sino que se ve así Voy a llamar a mi esposo A ver si ya me compró La pintura Le dije Si es que va para Hondi Porque él se la pasa Metida ahí Que me lo compre Para terminar de pintarlo Para que se vea Terminado Y se vea lindo Y miren Déjenme mostrarles Que pues llegó aquí Lo de la cuna Señores Ay Que emoción Quiero ya Que Peter me lo arme Para que ustedes lo vean Pero todo Todo esto Es parte pues De la cuna Señores Si señores Es parte de la cuna Porque ya van a ver Lo increíble que es Ya obviamente Luego ustedes lo van a ver Esta es la cena Del día de hoy chicos Fried rice Eso es lo que vamos a comer Le acabo de decir A Yami A ver si quiere ella Comer también Con mi suegro Para que vengan Y como compré Egg roll De puerco Entonces Para ver si quieren Venir a comer